¿Qué es el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos? Se pone muy contentos, la interacción, la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero como anfitriones, como guías que explican, que traducen, que comunican cada uno de estos espacios, estas temáticas, haciendo realidad la divulgación y la popularización de la ciencia. ¿Qué es el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos? Los proyectos de investigación tecnológica regional en los que específicamente estaban excluidas las grandes ciudades para poder atender a las demandas satisfechas de la provincia. Gracias a ese instrumento tenemos ahora en Santiago microscopios electrónicos, laboratorios del primer nivel, con lo cual los jóvenes que decidan orientarse a una carrera científica van a tener un futuro aquí en Santiago. En estas tres semanas pasarán 300, 400 mil personas y cada uno de esos chicos que vendrán en sus escuelas o esas familias que vendrán, algo les cambiará la vida. Como decía recién el Ministro Barañao, se puede despertar una vocación, se puede despertar una nueva afición que te acompañará toda la vida. Que cientos de miles de personas vengan a contagiarse de espíritu innovador y con visión de futuro que hoy vive la Argentina. Bienvenidos, que lo pasen muy bien, que vengan muchísima gente y que se transforme cada uno de los individuos que vengan a este Tecnópolis Federal. Gracias. Gracias.